Lo invitamos a conocer Intercontinental Santiago. Contamos con 17 funcionales salones disponibles para todo tipo de eventos, maravillosos espacios gastronómicos de restaurantes y bares, además de instalaciones y servicios que harán que su visita sea una experiencia inolvidable. Más informaciones en el mail reservas.interconti.cl Juan Carlos, se ha hablado mucho, cuidado que aquí tenemos a dos representantes, gerentes generales de dos bolsas, de la integración de las bolsas. En el mundo en general, un broker de bolsa, no sé, si yo trabajara en Goldman Sachs, yo tengo acceso a través de Goldman Sachs, no solamente a Nasdaq y al NICI, sino que también a la bolsa de Londres, a la bolsa de Metales, a lo que yo quiera, digamos. Y está todo en línea y es más, ahí depende de la rapidez. ¿Qué pasa en este país que las bolsas no están integradas y que todavía, por ejemplo, un corredor de bolsa no puede ser a la vez corredor de la bolsa de producto, uno de producto de dólares o las cosas que ustedes hacen? ¿Y por qué las dos bolsas? En Chile hay tres bolsas, aunque la de Valparaíso hoy está muy cuestionada, claro. Se ha demorado, pero... A ver, este es un cuento muy antiguo, pero yo te voy a decir, vámonos a la historia, porque cuando tú partís la historia, la bolsa electrónica tiene 30 años, la bolsa de comercio tiene 125 años, y Valparaíso dice que es la más antigua de todos, antes tiene 150 años. Pero lo que ocurre en el mundo es que, a ver, este es un proceso que partió hace muchos años y que antiguamente la tecnología era muy cara. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Tú creabas bolsas en todo un entorno y ibas creando bolsas, por dar un ejemplo, en Brasil tenía tres bolsas, en México tenía un montón de bolsas. ¿Por qué? Porque se inscribían los emisores en esas bolsas regionales. Y es por eso que te pasó, yendo a los casos chilenos, tú tenías Valparaíso y Santiago, y en Valparaíso estaban todas, estaba la Vapores, estaba la Craft, estaban un montón de empresas que se transaban solo en Valparaíso y había otro en Santiago. ¿Y qué es lo que ocurrió con esto? Vino un proceso integrador en el mundo, y el proceso integrador era las bolsas empezaron a juntarse para tener liquidez, para aumentar su liquidez. Tú estuviste que las bolsas se empezaron a comprar entre ellas y se quedó una bolsa en México, una bolsa en Brasil. En el único lugar que eso no pasó fue en Chile. ¿Y por qué no pasó en Chile? Porque en Chile, en el año 89, se creó una bolsa, que es la bolsa electrónica de Chile, que es totalmente electrónica. Fuimos la primera bolsa en Latinoamérica, la segunda a nivel mundial. La primera fue el Nasdaq, que era una bolsa totalmente electrónica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al tener una fuente electrónica, tú rompes la barrera física. Ya no, hay un rondel para juntarlo. Entonces, tú puedes tener tantas bolsas como quieras. Y esto está muy bien en el año, yo te voy a decir, en el año 2007 en Estados Unidos. Se saca una normativa en que te dice, mira, aquí da lo mismo por donde tú trances. Lo que tienes que asegurarle a tu cliente es que transas al mejor precio del mercado. Y el mercado no es el mercado de la bolsa electrónica o de la bolsa comercio. El mercado son todos los actores en su conjunto. Y es por eso que en Estados Unidos, en el año 2007, obligan a interconectar las bolsas. Tal como se interconectaron los sistemas telefónicos. Bueno, es que ese es el ejemplo que te quiero hacer. Realmente, yo me acuerdo que o tú eras de aquí o eras de allá y no te podías cambiar. O eras de CEMET o de la compañía de teléfono. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Con la tecnología y el abartamiento de los costos. En el fondo, lo que te dice el mundo, te dice, mira, y por eso voy al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, el 80% del volumen lo tenía la bolsa de Nueva York. Y el Nasdaq tenía muy poco. Se interconectan las bolsas y les permiten competir. ¿Y qué es lo que ocurre en Estados Unidos? La bolsa de Nueva York pasa del 80 al 20. ¿Está nacida en cuántos años? Te estoy hablando de 2007. Ah, o sea, nada. Se crean 15 nuevas bolsas. O sea, ya no es solo la bolsa de Chicago, la bolsa de Nueva York, la bolsa del Nasdaq. Incluso se crea una que se llama la ICE. ¿Y cuál es la gracia de la ICE? La gracia de la ICE es que se compra la bolsa de Nueva York. Una bolsa chica se compra la bolsa de Nueva York. O el Pac-Man. Es un Pac-Man. Pero mira, acá yo te voy a poner un ejemplo que te va a quedar súper claro. Nosotros tenemos un amigo que trabaja en WOM. WOM ha sido terriblemente exitoso. Cuatro millones de usuarios. ¿Tú crees que WOM tendría el número de usuarios que tiene si no pudiera llamar en teléfono? No. Y tú tendrías que tener dos teléfonos. WOM o Entel. Obvio que no lo vas a hacer. Eso es lo que ocurre en la fuerza. ¿Y por qué lo que ocurrió con los teléfonos? Que es algo bien notable. Yo me acuerdo cuando la telefónica defendía su monopolio y sus cuestiones. El monopolio se defiende hasta el último día. De protar su poder. No, pero por supuesto. Pero ¿por qué eso que se logró en los teléfonos y que se logró en otros ámbitos, como el Internet, por ejemplo, que es una gran red? ¿Por qué en Chile en particular no se ha logrado a nivel bursátil? Yo creo que lo que está ocurriendo aquí es que tú enfrentas que en el año 2016 la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hacen una recomendación normativa en que las bolsas se tienen que interconectar. Porque reconoce aquí que hay que fomentar la competencia. Y ese fallo que dio el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lamentablemente lo dio como una recomendación normativa a Hacienda. Después de ese fallo, cambió la ley. Y cuando hace una recomendación normativa al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y Hacienda no hace nada, él le puede exigir a Hacienda que haga algo. ¿Te fijas? Antes que eso, la ley no tiene eso. ¿Pero cómo, por ejemplo, lo logró la caja contra Transbank, la caja vecina? La caja vecina. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Porque hay otras áreas que funcionan. Hoy día, a ver, no estamos tan mal. En el Senado, en la Comisión de Hacienda, hay una indicación que puso el senador Tuma en su minuto obligando la interconexión automática, vinculante y en tiempo real de las bolsas de valores. Está en discusión. Lo que pasa es que tú sabes que hay un... ¿Pero por qué no es prioritario? Porque yo creo que, a ver, tuviste cambio de gobierno, tú tienes intereses como una reforma tributaria, una reforma de pensiones, tienes megaproyectos para el país. Este es un proyecto que te dice, te afecta, mal entendido te afecta a las partes bursátiles. Bien entendido, acá tú tienes que te afecta a los fondos de pensiones y no afecta a todos. Está bien, pero o sea, yo no me puedo imaginar volver el tiempo atrás y que hubiera triunfado la telefónica y tú tuvieras que tener un celular que solo se conecta a telefónica y otro solo en tel y otro no sé quién. O sea, ¿estandríamos hablando de otras tarifas, de otros precios, de otra conectividad? Ese es el argumento de la bolsa electrónica, que este es un tema prioritario para la defensa de la competencia en el mercado bursátil. En la medida que pasa más tiempo, el monopolio se va consolidando. Y tú estabas hablando de Valparaíso. Teníamos tres bolsas. Hoy día Valparaíso está en los últimos minutos de su vida y van a quedar dos bolsas. El punto es que tú tienes que entender que en el mercado, en el mercado bursátil, tú vas a crear una vez una bolsa. Ya, pero lo interesante de la interconexión es que pase lo que pasa en Estados Unidos, que se crearon muchas bolsas y compiten. Porque tampoco yo creo que es interesante tener solo una bolsa. Porque ahí hay un monopolio... Tú compites por servicios de bolsa, por productos. O sea, tú sabes, nosotros llevamos el sistema de dólares. Tenemos una participación muy relevante en la transacción de dólares. Porque tú vas especializando las bolsas. Para fomentarte y para ratificarte lo que te estoy diciendo. En México están haciendo una nueva bolsa para competir con la bolsa tradicional. Se llama Viva. El sistema de transacción lo pone el Nasdaq. Es un modelo de bolsa chica, con poca intensidad en tecnología. No sé si te parece conocido el modelo. Sí, claro. Nació interconectada. Mira, pero eso es una maravilla. ¿Y por qué nace interconectada? Porque el gobierno, porque las competencias antimonopolio y todo, entienden que la única manera de competir en un mercado es estar interconectado. Es que si no, no hay competencia. Si no... O es mucho más lento. Lo único que haces es fomentar el monopolio. Lo que vas a hacer ahí, aportando a la conversación, es que, volviendo sobre la agenda legislativa, te das cuenta que hay grandes reformas que quiere hacer este gobierno, de pensión, tributaria y otras. Pero hay espacios legislativos que eventualmente sería muy interesante aprovechar para temas puntuales de productividad. Este es un tema de productividad, de mucha competencia. La propia Bolsa de Productos tiene un proyecto de ley que busca aumentar el rango de transacción. Aclaro, eso ahí, ¿no es cierto?, se está buscando también meter metales y meter energía para poderla transar en el labor. Son productos simples, con láser, digamos, muy orientados a mucha más competencia y productividad. Y que la verdad que sería muy interesante que el gobierno pudiera aprovechar esos espacios para avanzar en esos proyectos productivos. Porque ahí no hay izquierda y no hay derecha. Ni oposición ni gobierno, ahí es... Aquí lo único que hay es el interés de fortalecer la competencia. Oye, no es trivial que tú tengas un solo actor fijando los precios de transacción. Imagínate con fondos de pensiones que están obligados a transar en bolsa. ¿Qué pasa si no hay competencia? Ah, pero perdemos todo. Porque los fondos de pensión son nuestros. No son de la AFP. ¿Y quién paga las comisiones? Nosotros. Por lo tanto, hay actores que son importantes. En toda la lectura, cuando tú estás en finanzas y todos te dicen una cosa que es muy divertida y que es un mundo totalmente irreal. Los costos de transacción son cero. ¿Estás fijado? ¿Siempre te suponen el modelo y dices los costos de transacción son cero? Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Una cosa que cuando uno la estudiaba y decía ¿Qué supuesto más tonto de que el costo de transacción sea cero? Hoy, con el internet y con todas las cosas que hay, estamos muy cerca del costo de transacción cero. Es para que tú tengas una idea. Y de la tasa de interés negativa. En Chile es el país más barato para transar acciones de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tienes competencia. El día que no tengas competencia, tú puedes ver el caso de Perú, el paso de Colombia, el caso de Brasil. Y que además son bolsas chicas. Perú es una bolsa, yo te diría, es una bolsa pequeña con altos costos de transacción. Claro, y que el costo de transacción es alto en la medida que no tienes volumen. Porque tienes una estructura de costo fijo muy alto. ¿Y qué es lo que hay que hacer, Christopher, según tú, para que la bolsa de productos pueda aumentar su volumen de transacción? Porque mal que mal, en Chile se emiten dos veces el producto geográfico bruto en factura. Hay un porcentaje relativamente moderado de esos que se transa en facturing y un porcentaje más chico que se transa en la bolsa. ¿Qué es lo que hay que aliviar? Hay varias cosas. Yo diría que uno de los temas más estructurales es que la bolsa de productos, dado que no está en el mercado de valores, que es lo que ha estado conversando Juan Carlos, es una bolsa emergente. Y como una bolsa emergente no puede tener una sobra regulación. Entonces, es muy importante que a nivel de regulación se saquen ciertas trabas que han partido con la bolsa desde su inicio. Piensa tú que la ley de la bolsa de productos es del año 93, estamos en el año 2018. Y hay muchos de esos artículos de la ley que vienen del año 93. Por lo tanto, sería muy importante aprovechar estas instancias legislativas para sacar ciertas trabas regulatorias, como por ejemplo, que los registros de productos se lleven a las propias bolsas, que las propias bolsas de productos sean las que definan los productos y no la CMF, el regulador, dado que es un conocimiento tan específico, que se pueda ampliar el rango de pagadores transables, empresas más pequeñas, más pymes, incorporar otro tipo de productos dentro del rango, como tú dijiste, metales, inmuebles, contratos, licencias, de manera tal de que la infraestructura de mercado de los productos, su expertise, su conocimiento, un hojado y sistema, pueda también llevarse a otro tipo de productos, no solo a los productos agropecuarios o facturas. Por lo tanto, yo creo que el tema de la flexibilidad regulatoria es muy importante en un mercado emergente como este, para no abogarlo. Perfecto. Y cómo le... Perdón, una pequeña interrupción. ¿Y cómo ha sido el cambio de la superintendencia de valores y seguros en que había un SAR del mercado ahora que hay una comisión? ¿Cómo lo han sentido ustedes? A ver, yo creo que hay varias cosas. Uno, yo creo que se hizo una modernización de la comisión, de llevar a esto de tener cuatro comisionados, más un presidente. Lo ha llevado a un estándar internacional. Pero yo creo que el tema que te toca, Christopher, no es trivial en el sentido de decir, mira, yo creo que acá hay que darle espacio a las instituciones para que puedan competir. Hoy día ya uno no compite con la bolsa de comercio. Te voy a dar un dato. En Chicago, la bolsa de Chicago, en el mes de mayo, empezó a transar derivados sobre productos chilenos. Y ya tiene 24 swaps de tasa de interés chilena. Se liquida en Estados Unidos con actores con reglas americanas. ¿Qué va a pasar con nuestro mercado derivado? En México pasó exactamente lo mismo. El mercado derivado de México desapareció. La liquidez atrae liquidez. Estados Unidos, un mercado muy líquido, pone un nuevo producto y todos empiezan a operar ahí. O sea, se hace que nosotros intentamos, varios años atrás, implementar opciones o seguros de precios para el trigo y maíz. ¿Te acordás cuando lo echó la bolsa? Y nosotros queríamos que eso se liquidara en la bolsa de Chicago. Y no nos dejaron regulatoriamente. Ahí tenemos un claro ejemplo de la sobreregulación. Hay que ir a conversar con nuestro amigo Joaquín Cortés. Ase me hace que no tiene que ser bien sensible. Joaquín Cortés tiene una gran ventaja. Es de mercado. Sabe las cosas. Ha estado al otro lado. Sí, ha manejado camiones. Entonces yo creo que en el fondo el tipo sabe bien. Ahora, él lo que está haciendo es creando la estructura, armando equipo, creando cómo se va a gobernar esta estructura. Que no es un tema normal. No es trivial pasar de un monarca a una democracia. Oye, bueno, Christopher Juan Carlos, un millón de gracias. Tremendo aporte. Y esperamos verlo en algún tiempo más de nuevo para que vean cómo se ha avanzado. De todas maneras. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.